hola buen día para todos bienvenidos a una entrega más de su canal kryptonomy esta es la segunda parte de crosswise lamentablemente en el primer vídeo que hice de esta plataforma no tenía los recursos ya disponibles estaba haciendo unos trading para poder hacer en vivo aquí mi far y poderles mostrar cómo es el proceso así es de que este vídeo va a ser muy corto es simplemente ustedes eligen el far en el que quieren invertir si es a su decisión hacerlo recuerden que esto no es un consejo de inversión toda la información que les comparto es para que ustedes la revisen validen realicen sus propios análisis lleguen a sus propias conclusiones pero que sobre todo asuman la total y absoluta responsabilidad del manejo de sus portafolios y sus inversiones yo después de revisar los pares de las de los farms para hacer el liquidity pool de una farm y cosechar el token crss decidí y me incliné por crss perdón de bien vi contrabios di si porque son dos criptos que tengo que ni te puedo tener dentro de vainas sin ningún problema y las conozco muy bien y me interesa que teniendo este liquidity pool se coseche crss ustedes pueden elegir el que más se acople si se quieren por el apr pues el que más ofrece es cross contra bien vi o cross contra views di 2269 y 2475 aquí podemos ver la liquidez de este de este par de este liquidity pool es de 112 mil dólares este 69 mil 37 mil y ahí podemos seguir revisando los demás como les dije yo me inclino por este este es el que quiero al que le quiero colocar este pequeño aporte para ver cómo funciona entonces aquí entramos en liquidity y vamos a adicionar nuestra liquid y seleccionamos el par entonces yo aquí es como a mí bien vi contra views di y aquí colocó views di voy a utilizar el total de de views di que son 17 contra 0.0 37 de bien vi aquí ya le doy clic para aceptar el supply confirmo me sale la ventana de confirmación de mi mat wallet acepto esta transacción se puede validar en él en el baño se marcha en el scan y ya aquí vemos que la transacción fue realizada cerramos esto si entramos aquí en nuestro farm y buscó habían vi contra views di si le doy a clic aquí en obtener el liquidity pool y aquí entonces entonces como les decía ya una vez confirmamos acá la liquidez venimos ya ya vemos aquí 0.8106 de este liquidity pool entonces ya lo que hacemos es entrar aquí en farms y escogemos pues ya el par que el liquidity pool el par que yo ya había seleccionado y habilitamos el farm le damos a aceptar en la ventana de confirmación de nuestra mat wallet recuerden que deben dejar un pequeño saldo en bien vi para poder pagar el fin de estas operaciones que es muy bajo pero igual hay que pagar algo aquí esperamos un momento voy a pausar hasta que confirme y luego renudo listo aquí ya me me arrojó el botón para hacer el stake del liquidity pool aquí le digo que utilice el máximo y confirmó vuelvo a confirmar en el cuadro de de en la ventana de emergente que aparece en mi mat wallet aquí esperamos un momento para que nos nos arroje la aceptación ya del liquidity pool de B&B contra BUSD liquidity pool stakeout y se tomó un momento voy a volverlo a pausar aquí ya vemos que respondió se tardó unos cuantos segundos de más pero ya quedó armado aquí ya vemos B&B contra BUSD liquidity pool stakeout es un total de 35 dólares lo estoy haciendo como prueba estoy esperando que se puedan cerrar otras operaciones para aumentarlo pero pues quería en el vídeo hacerlo si fuera con un monto pequeño para que ustedes lo vieran y entendieran como es el proceso yo aquí ya le puedo decir que sólo me muestre los que están activos y los que nos ofrecen el mejor APR yo los puedo ordenar acá los inactivos que no nos los muestra y ya con eso pues está como la práctica completa como yo les decía este es el que yo utilicé B&B contra BUSD BUSD ofrece una APR de 1131.23% las recompensas se obtienen en CRSS aquí vemos por ejemplo que este de CROSS contra B&B ofrece un posible 30X CROSS contra BUSD un posible 20X y este pues es un poco más austero es un 5X para que lo tengan en cuenta los que quieren asumir un poco más de riesgo lo pueden hacer con cualquiera de estos dos y aprueban aquí su contrato y lo ponen este autocompound es para que ustedes habiliten el el APY recuerden que aquí estamos utilizando un APR o estamos accediendo un APR pero si colocan aquí el autocompound en automático para que las recompensas las vaya sumando o se vaya creando un nuevo valor de liquidez para ir adicionando al ya existente de esta manera podemos convertir ese APR en un APY bueno esto es todo por hoy no me quiero extender más esto es realmente simple ya es algo que se puede hacer mecánicamente pero aquí ya estamos activando una FARC voy a tan pronto pueda liberar las transacciones que estoy ejecutando voy a armar uno de cada uno de estos dos así sea con pequeñas cantidades para probarlo e ir mirando cómo se comporta y cómo se desempeña la plataforma ya les estaré contando de los resultados a todos ustedes muchas gracias y nos vemos en la siguiente entrega